Hola, me presento, yo soy Cassandra Yamilé y estamos haciendo esto para nuestro proyecto final de filosofía. Mi invitado es mi papá, Juan Manuel García, y nosotros vamos a agarrar una técnica un poquito diferente, ya que como mi papá sabe mucho de filosofía, decidimos que nos queremos nutrir mutuamente para llegar a tener un mejor conocimiento al respecto del tema que va a ser. Pues vamos a hablar de la realidad, o sea, ¿qué es la realidad? Si esta realmente existe, ¿no? A ver qué resulta nuestra percepción de la realidad y lo que ocurre alrededor de nosotros si es lo que la gente realmente aprecia y entiende para sí. A fin de cuentas, yo tengo una postura, pero me gustaría que tú primero me expusieras la tuya, ¿qué es lo que más o menos entiendes como la realidad? ¿Recuerdas los momentos de los que tuvimos hace ocho años ya? ¿Cuándo? Pues torno el matrimonio, yo salí de casa, y pues yo creo que hay una muy fuerte depresión. La forma en que salí, empecé a escribir, empecé a analizar mucho de lo que nos lo llevaba, mucho de lo que tenemos alrededor. Mi especialización es escribir acerca de paradigmas, acerca de la manera en que vemos el mundo. Y pues bueno, eso obviamente para mí está muy relacionado con lo que es la realidad. La realidad es que la realidad no existe. Incluso con lo irónico que suena la propia frase, es decir que si tenemos una sola verdad, es que no hay una sola realidad. La realidad depende de los ojos del que lo está viendo, y depende con todo lo que está detrás. Incluso dos personas pueden estar viendo el mismo evento, y cada uno percibe una cosa diferente. ¿Tú qué opinas de cómo se establecen las leyes, de cómo es que nos obligan a que todos tengamos una realidad? Estamos creados a ir como el rebaño, pero gracias a que hay gente que es la oveja negra, gente que sale del rebaño, es precisamente que la sociedad cambie. Ya estamos en la segunda sesión. Hola papá, ¿qué opinaste de los videos que te envié? Pues es la primera vez que escucho el término este de... Solipsismo. Y te voy a confesar, yo de muy chiquillo, yo sí me imaginaba esta situación. Obviamente no le había puesto nombre, supe esa definición hasta ahorita que la estás mencionando. La posibilidad de que todo el universo, todo mi percepción, todo el mundo, fue una creación de mi mente. Considerando esta idea, y sobre los videos que te envié, podríamos tener una fundamentación de lo que decía Gorgias. Que nosotros solamente tenemos el mundo que nosotros creamos, con base en las ideas que generamos en nuestra mente. Y que todo eso tenemos la propia conciencia de aquello que estamos viendo frente a nosotros. Pero que a fin de cuentas, cuando nosotros ya no existimos, esto deja de existir para todos. O sea, que tú eres como la propia realidad. ¿Cómo es que nos hicimos esa realidad? Si no conocíamos de nada, si supuestamente nosotros fuimos los que creamos todo. ¿Dónde habrá salido ese conocimiento para poder plantar? En primera, como los estigmas sociales. Todo aquello que nos rodea. Sinceramente, tendríamos la suficiente inteligencia para llegar a generar una sociedad... ¿Qué tal si el mundo no existe físicamente? ¿Qué era dentro de la mente de una persona? La Matrix. ¡Hola papá! Bienvenido a la tercera sesión. Pregunta. ¿Has escuchado, en la escuela te han dicho, o tú por tu cuenta has investigado, sabes que es la navaja de Ocam? Cuando hay varias explicaciones para una misma situación, la más simple es la más plausible. ¿Qué tal si todo esto que yo estoy viviendo, porque yo estoy viviendo vida, tú estás viviendo la tuya? Resulta ser que todo es un sueño. La teoría de que hay un dios que generó todo el universo en siete días y que somos imágenes semejadas y todo eso también está muy complicado. La teoría de la evolución está demasiado complicada. ¿Qué tal si resulta ser que todo esto es un sueño? Simplemente es un sueño. Una concepción mental. Pero entonces, ¿por qué si sería un sueño tú no lo podrías manipular? Me voy a imaginar que soy millonario, que soy súper exitoso, que tengo lo mejor que yo quiero. ¿Tú eres capaz de soñar lo que tú quieres? ¿Puedes me inducir? ¿Sabes qué yo quiero soñar hoy? Si no somos capaces de inducir en nuestros sueños exactamente como quiero las cosas, ¿por qué voy a hacer mi vida de una manera ideal? Por eso te digo, la realidad es que la realidad no existe. Hola, papá. Tú me habías comentado en el video pasado que empecé a investigar sobre la alegoría de la caverna, que me enviaste un video, las clases del maestro, en donde hablaba sobre la realidad que tenemos y sobre todo de una manera muy filosófica. Eso es lo que sucedió en el pasado. Entonces estamos repitiendo la historia constantemente de que no creemos las realidades de otras personas. ¡Hola, papá! Hola, mi hija. Pues ya, hoy es la quinta sesión, después de cuatro, que recuerda que tienes que llenar tu hojita. Aquí ya prácticamente tenemos que dar nuestras conclusiones al respecto. ¿Qué es lo que te dejó este proyecto? ¿Cómo te sientes? Que me gustó llegar y descubrir. Porque esa yo ya la tenía concebida en mi mente, pero no sabía que tenía ya un hombre, incluso que ya se le había estudiado, el solipsismo. En esa teoría de que tú creas la propia realidad independiente a todos los demás y que los demás no existen. No puedo yo asegurar que existo. Ni siquiera del pensamiento. O sea, solamente puedo definir que el pensamiento es el que existe y solamente ese. ¿Y puedes concebir mi posición de que la realidad es que la realidad no existe? No. Yo sigo constante en mi filosofía de que sí existe una realidad, mas sin embargo cada quien la va a juzgar, la va a vivir como quiere. Y a fin de cuentas uno va a decidir cómo es su realidad. No vas a actuar en los factores externos, pero sí la manera en la que tú vas a actuar en respecto. No puedes controlar las cosas que te pasan, porque hechos suceden. Lo único que puedes controlar es tu reacción ante ellas. Entonces, yo lo que concluyo es de que la realidad es diferente para todos. Incluso para seres que están presenciando la misma realidad, así como el cuadrito que te mandé, que igual y lo puedes ilustrar en el video y en las conclusiones de eso 9 es un 6. Y los dos tienen la razón a la vez de que cada uno piensa que como él tiene la razón el otro esté equivocado. Y no es cierto. Aún y cuando hemos estado hablando tú y yo por bastantes horas ya, vas a cortar todo el video a solamente 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, no sé cuánto vaya a quedar el video final. Y esto es la realidad, fíjate. Tú ves a lo largo de tu día un montón de cosas. Sin embargo, lo que te quedas, lo que dejas, es apenas una pequeña parte de lo que te sucede. ¡Qué buena filosofía! Muchas gracias por participar papá, en verdad lo aprecio mucho. La verdad me quedé con muchas dudas, me quedé pensando en muchas cuestiones que no me hubiera esperado, pero considero que nos pudimos llegar a nutrir mutuamente, que era lo que prácticamente se esperaba. Y papá, espero que te hayan gustado nuestras clases de filosofía. Es la primera vez en tu vida que has hecho este tipo de ejercicios filosóficos con alguien más. Y pues me olvides de que me hayas tomado en cuenta precisamente para yo ser partícipe de esto. Yo ya tuve mi última conversación con mi papá, dándole las clases de filosofía, y la verdad es que me quedo, no sé, con una reflexión un poco interesante. Al principio yo quería hacerlo con mi papá, porque él después del divorcio, literalmente se metió muchísimo a investigar sobre la vida, sobre la filosofía. Sí fue alimentación mutua, porque yo le podía dar lo de las clases, sin embargo, sinceramente él ya pronuncia todo lo que yo le había hecho. Pero fue gratificante que no supiera bien como algunas palabras clave de cómo se iba, porque sí me sentí que podía darle un poquito más de información. De hecho ya platicamos y queremos seguir teniendo ese tipo de experiencias, y también con los maestros. Sería interesante juntar a todos los maestros de filosofía, y a partir de esto tener como un debate. Los argumentos que daba mi papá sobre la realidad estaban muy bien basados, y tenían una gran información. Sin embargo, yo sigo pensando que la realidad en la que nosotros estamos viviendo sí se basa en el pensamiento de Descartes, donde pensamos y después existimos. Sin embargo, siempre vamos a tener este tipo de dudas, porque como se sabe, la verdad jamás será absoluta. Y es lo mismo que la realidad. Me quedo con esa reflexión, con ese último pensamiento, y todo es algo subjetivo, que está dispuesto a cambiar. Además, para poder responder cada uno de los comentarios que mi papá me estaba dando, y poder tener argumentos respecto a la teoría de la realidad, fue muy interesante investigar sobre las cinco teorías que supuestamente están, que sería el solipsismo, donde nosotros solamente creemos que el mundo gira alrededor de nosotros y que cuando dejamos de existir lo demás también. El presentismo, donde literalmente el tiempo es ahora y no hay otro. El eternismo, donde todo ha sucedido, tanto presente, pasado y futuro, en el mismo tiempo. En los universos paralelos también me dejó algunas cuestiones, porque si hay diferentes decisiones que uno va tomando alrededor de una línea, no podría haber una forma en la que se definiría cada uno de los resultados. O también el típico de Matrix, el cerebro en la cubeta. Entonces, considerando todas estas teorías, todo aquello filosófico, aquello que durante siempre hemos pensado, ¿qué es la realidad? Y la pregunta que me dejó este proyecto, ¿yo seré real?